Permanece Viene atravesando el desierto Sin aliento de camino esclavo Impresión de espera de lo violado Oh, 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 oh Luz en el aire Impresión Fue por ti Luz en el aire Impresión Fue por ti Luz en el aire Impresión Fue por ti El cordero de Dios El cordero de Dios El cordero de Dios Que quita por ti Está aquí El cordero de Dios El cordero de Dios El cordero de Dios Que quita por ti Está aquí Oh, 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 oh Los jardines se brindan Y tu sangre no se enfrenta Y hay camino que andas Pire Hoy contigo mía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Con el cordero de Dios El deseo fue por ti 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 El deseo fue por ti